Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ricardo Sanlúcar Sánchez y quiero hacerle una atenta invitación para este día 10 de septiembre a las 9 de la mañana para que nos acompañen junto al diputado federal Óscar Cantón Centina, quien organizó una rodada que denominada se llamará Arrodar con Cantón. Hola, buenas tardes. Estamos aquí invitándoles para la rodada de Óscar Cantón Centina, el grupo Los Elegidos. ¿Qué tal? Soy Adrián Silva, vaquero solitario y represento a un grupo de independientes para rodar este 10 de septiembre y se haga un gran evento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Les saluda con gusto Rucos Riders. Soy Luis Cabrales, presidente fundador y como ya lo comentaban los compañeros Brothers Bikers, pues lo invitamos, ¿no? El punto de reunión en el Teatro Esperanza Iris. Más que nada a rodar con el señor Cantón. Buenas noches, mi nombre es Max, presidente de Rodasquín Villahermosa y le hacemos una atenta invitación a todos los motociclistas este 10 de septiembre a las 9 de la mañana en el Teatro Esperanza Iris para fomentar el motociclismo aquí en Villahermosa. Pues ya ven, aquí estamos muy animados por este gran evento que va a ser el próximo domingo 10 de septiembre y que iniciará allí en el Teatro Esperanza Iris, en Villahermosa, por supuesto, Villahermosa, Tabasco, y va a terminar en el Parque La Choca. Es una rodada que se le ha llamado a rodar con Cantón. Pero lo que se trata es de convivir, de divertirse, de pasarla bien y también dar el mensaje a la sociedad de que el motociclismo es una actividad gratificante, que sirve para divertirse, pero también sirve para trabajar, también sirve para transportarse. Y en estos momentos en donde hay caos luego en las ciudades, vale la pena hacerlo de manera responsable. Por eso nosotros estamos convocando a esta rodada, Cantón, porque creemos en la forma segura del transporte, porque queremos invitar a que vengan, a que participen de todos los municipios de Tabasco y si quieren de otros estados y de otros países, también les damos chance, ¿verdad? ¿O no? ¿verdad? Están invitados a que sean recibidos en Tabasco. Y también aprovecho para decirles de que hagamos un uso responsable de la motocicleta y que respetemos también a los motociclistas, los que somos conductores de vehículos. Vamos a ser una mejor sociedad, hagámoslo juntos. Vamos a rodar entonces este domingo 10 de septiembre a las 9 de la mañana en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa. Acá nos vemos. Ah, también les digo, ¿eh? Habrá rifas de chalecos, motocicletas o una motocicleta, no se me vayan a prender tanto, ¿eh? Y guantes y cascos, porque de eso se trata, que la pasemos bien y a ver quién gana. Les esperamos. ¡A rodar con Cantón! Mira, tú conoces a Cantón, sí, trabajando días...